1, 2, 1, 2, 3, 4 El viento suba tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor, de tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, a veces la ves rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras todos mis latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Micro, dosi, rola, oxi Besando soleviotro, si Ya yo le disto la posi Shampoo de coco, ya no me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Por ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti Por ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti No quiero dar perfumbre Solo después de fumar No tengo un auto No tengo un auto No me gusta todo de ti Ay, no me gusta todo de ti No me gusta todo de ti Easy No me gusta todo de ti No me gusta todo de ti Parcerita, colaboramos, ye Haciéndome el amor, enamórame Es que tú eres una diosa Yo te adoro, amén Repitamos de nuevo Ven, devórame Y le dio conmigo Mami, Kaila, el condominio Con una como tú me alineo Yo no creo que tenga marido Pero se porta mal No le importa na' Sabe que despierta el deseo, carnal Hasta no comerme no se va a calmar Lo mejor se da sin tener que... Que tiene tu mirada que me noticó Todo comenzó algo casual Con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico Y cuando vuelvo a verte Otra vez tenerte Pero esta vez no me suelte Que el momento no dure pa' siempre Y cuando llé Something La movilización